Bueno, me alegra que lleguen nuevos instrumentos por el hecho de que los integrantes nuevos y también aquellos que tienen problemas con el instrumento puedan tener un mejor instrumento y nuevo, como vienen estos, para mejorar. Con respecto a la gira, estoy muy feliz por formar parte y por haber sido seleccionado. La invitación también a todos los chicos que conocen, que la han visto, que la han escuchado, a que el año que viene se puedan integrar a la misma, porque tenemos mejores instrumentos, tenemos más y también de alguna forma que estamos buscando, vamos a tener un nuevo lugar más apto y más cómodo para los chicos también. También sí, lo vamos a lograr. Así que estamos buscando los mecanismos porque se necesitan esos seminarios un lugar apto y adecuado para que sigan trabajando. El compromiso del gobierno departamental de seguir estando impulsando, empujando y apoyando al lado en lo que se necesite porque sabemos que la apuesta ha sido correcta. Así que con la satisfacción, con las felicitaciones a los chicos que se vienen superando y a todo el equipo que sostiene y que a veces es silencioso y que está desde atrás, gracias enorme. Y bueno, a disfrutarlos y a dar muestras de todo lo que podemos lograr con estos instrumentos.